Muy bien, feliz, ya el viernes terminamos las grabaciones de Mi Camino es a Marte, pues contenta con el resultado, hemos estado la mayor parte del tiempo en primer lugar, en Estados Unidos estamos en primer lugar, es una telenovela que se está estrenando en diferentes países alrededor del mundo y nos está yendo increíble, así que muy contentos porque es una historia de valores, una historia familiar, una historia en donde hay un elenco juvenil, infantil y es como una historia para toda la familia y creo que está dando resultados y feliz de que es mi segundo protagónico, Bonicandro, y en las dos nos fue increíble, así que no puedo estar más que agradecida y contenta y ahorita pues ya descansando después de terminar las grabaciones. El trabajo en conjunto con Davo, ¿cómo fue? Estupendo, estupendo, Gabriel es un gran compañero, espectacular. Oye, ¿planes de que hagan teatro ustedes dos juntos? Ay, ojalá. Estaría increíble, pero hoy toca venir a disfrutar la dirección de Enrique Pineda que es un gran, gran director, gran amigo, nos dirigió en Aventurera y a Alejandro Camacho que siempre es un espectáculo. Oye, ¿así buscarían una obra para hacerlo? Sí, en un futuro lo tenemos pensado, pero la verdad... Ya se está cocinando por ahí algo. Sí, la verdad casi todo lo tomamos con calma, cuando llegue el momento y llegue el proyecto indicado, seguramente lo vamos a hacer. Oye, ¿cómo defines esta participación con Gabriel, bueno, con todos los que estuvieron en la novela, ¿cómo te sentiste con ellos? Me sentí muy afortunada, muy feliz de tener compañeros que hicieran un ambiente de trabajo tan lindo, tan bonito, de tener un compañero como Gabriel tan responsable, tan comprometido para realizar este personaje, que si bien no era un personaje que de inicio la gente se lo imaginaba perfecto, que lo hiciera un actor del perfil de Gabriel Soto, porque decían, pero ¿cómo? Tiene ciertas características físicas, Gabriel, ¿cómo va a representar a un trailero? Porque creo que hizo un trailero espectacular, creo que hizo un personaje maravilloso, y le puso un alma y un corazón al personaje que la gente lo tomó y cada noche nos sigue y la gente le está pasando muy bien, tanto con el personaje de Gabriel como con todos los personajes, son personajes bien escritos, bien hechos, bien perfilados, que están súper delineados, definidos y la gente lo está disfrutando, en general la historia lo está disfrutando mucho. Oye, Susana, hace unos días en redes publicaste un video en bikini que te causó muchos halagos, a mí me gustaría saber cómo te sientes de ver que tu belleza, tu figura siempre causa reacciones en redes sociales. No, no publiqué. Bueno, pero tus publicaciones siempre generan reacciones muy positivas por parte de... Ah, no, nunca, nunca publico nada en bikini. Había una nota ahí, incluso publicaron este video, pero... No. Bueno, en general, siempre tus publicaciones te llenan de alandos, de piropos, a mí me gustaría saber tus sentiras. Eso sí, eso sí, creo que el otro día me lo comentaba el director de la novela, que me decía que se sentía muy contento de ver los comentarios en redes sociales, que todos eran positivos, que todos eran lindos, y eso sí es algo que le tengo que agradecer. El respeto con el que siempre se refieren a mí, siempre son comentarios positivos, lindos, y yo agradezco mucho. Digo, yo entiendo que por ahí va a haber alguna persona, alguien del público, que no le guste tu trabajo y es respetable, ¿no? Pero generalmente creo que me ha ido increíble con las redes sociales, sobre todo las utilizo para, pues, como repostear muchas cosas que hacen los fans, y eso a mí me encanta, como decirle al público, vean el talento también de edición que tienen algunos fans, y el tiempo que se toman para tomar nuestro trabajo, y hacer como una reinterpretación de lo que nosotros hacemos. Entonces me encanta publicar eso, como repostear, y creo que a ellos también los halaga muchísimo. Y también cosas de mi trabajo, de mis compañeros, pero no soy tanto de ese perfil de publicar cosas en mi guinino. Oye, Susana, ¿cómo le haces tú para haber complementado, pues, todo lo de las grabaciones, pero también no dejar a la mujer atrás y darte ese tiempo, ¿no? Pues, tratas de organizarte de la mejor manera, pero es difícil, son muchas horas de grabación, muchas, 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 y es difícil, pero bueno, también ahora viene un momento en el que me puedo poner al corriente. Ya voy a descansar de las grabaciones, pero ahora me toca ser mamá, ser pareja, y es algo que también voy a disfrutar. ¿Y ahora vamos otra vez, son las que te atujar? ¿Y el otro hijo? Pues, por lo pronto estoy bien. Mira, estoy llena de compromisos y de cosas con dos adolescentes, entonces, pues, por lo pronto estamos bien. ¿Cómo te ves en el número de 10, 15 años? ¿Haciendo qué? ¿Buscando qué? Pues, haciendo lo mismo que hago, la verdad, me llena muchísimo cuando llega a mis manos un personaje que me hace soñar y saber que voy a lanzar un mensaje al público poderoso de algo que quiera contar en ese momento, pero sobre todo me veo interpretando personajes. ¿Olivú no te interesa buscar gordo mercado? No. ¿Cine? No. Cine sí, series también, pero yo estoy feliz aquí en México, no me culpen por eso, o sea, nunca me he querido ir, me siento muy contenta, muy afortunada, estuve en un tiempo fuera de aquí, hice una participación, digamos, de una semana en Argentina alguna vez, estuve en Miami haciendo algunas cosas, pero la verdad no me siento en ninguna parte como me siento aquí, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, mi pareja, y no me quiero ir a ninguna parte. Oye, Susana, tú como mujer y también como figura pública, en algún momento las mujeres obviamente nos lleva la vanidad, ¿tú cómo piensas llegar a esos 10 años? Digo, ¿estás de acuerdo con las cirugías plásticas? ¿Llegarías tu necesidad? Te digo, perdóname que te interrumpa, pero esa pregunta es como la clásica que te hacen siempre, yo creo que cada quien que tome su belleza, como de ellos decidan, y todo es respetable siempre y cuando sea con salud, buscando la mejor opción y cuidándose muchísimo, o sea, con alguien profesional, pero no lo sé, no sé, yo 10 años no sé dónde voy a estar, la verdad, con respecto a eso. Gracias, Susana. Voy a mi lugar. A mí es un programa también. ¿Me he escuchado el programa? Ah, es que... Gracias.